Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos comenzando, recuerda que esto es una tirada general, eso debes recordarlo siempre, bueno veo que el mundo material es muy importante para ti y yo siento que vienes como evaluando cosas, estás pensando y evaluando cosas una de las cosas que no hay que hacer es no te dejes arrastrar por la nostalgia o por los recuerdos o nostalgias cosas que vienen del pasado, que te parecen como imposibles ahora, porque siento que estás en una transición hacia la plenitud, una transición hacia la plenitud y te digo la verdad, no sé si a nivel trabajo o una forma de vida nueva es como que vas a estar midiendo mucho los próximos pasos que vas a estar haciendo los próximos pasos los vas a estar como midiendo mucho, que vas a estar haciendo con tu vida de ahora en más así que, y hay dos caminos económicos, pero lo más importante es que tú vas a estar evaluando qué es lo que más te conviene, pero lo más importante es que evalúes desde lo positivo que evalúes desde la alegría desde la alegría, no desde la desación de la nostalgia, recuerdo, no que vas a elegir caminos nuevos, que vas a elegir con rumbos nuevos que están prefijados para ti por eso digo, es una un camino hacia la plenitud en algunos casos te cuesta mucho relacionarte con los demás te digo la verdad, acá hay algo que te puede llegar a sorprender ahora vamos a hablar de amor, pero te puede llegar a sorprender porque es como que también puede ser que alguno de ustedes estén entre dos personas o dos situaciones distintas o dos personas o dos situaciones que sean totalmente distintas para ti pero sí me dice que hay una tremenda confirmación si vienes por una confirmación, es una confirmación algo que te parece difícil o imposible va a estar va a estar ocurriendo vamos a ver, vamos a sacar una carta a ver alguien tiene muy claro contigo las cosas tal vez hay alguien que quiso como que tuvo varios intentos de acercarse a nivel amoroso como que tuvo o intentó o tuvo varios intentos para decirte algo no sé si es alguien de tu interés en este caso no lo veo todavía si es alguien de tu interés o alguien nuevo puede ser también que tuvo varios intentos para decirte algo a nivel amoroso pero que no se lo va a perder por eso te veo como eligiendo un camino hay confirmación hay confirmación aprobada para ti por supuesto que para algunos será algo nuevo para otros será una persona importante en fin lo importante es que la señal la vas a tener y hay una confirmación bueno, vamos a continuar tú no te dejes llevar tanto por las apariencias y especialmente es como que que tú estás avanzando siento que estás avanzando pero al mismo tiempo es como que te has decepcionado tanto tanto te has decepcionado tanto del amor que es como que vamos así como un piloto automático en la vida como que le has puesto piloto automático en la vida y dices bueno, yo voy para allá te digo algo siento que tú tienes una rivalidad con alguien tal vez lo sepas o tal vez no lo sepas es alguien bastante astuto astuto siento que es muy inteligente pero que tú le sacas la ficha a esta persona y de pronto te das cuenta de todas las maniobras que quiere hacer para mí tú vas a poner a alguien en su lugar así que bueno me gusta una actitud más combativa te veo en una actitud mucho más combativa como poner las cosas y los límites ¿no? porque tú eres muy bueno tú eres muy bueno y a veces los demás abusan de ti puede ser a nivel familiar a nivel familiar amistad trabajo a veces abusan de ti como que son personas que te quieren sacar un poquitito más tú vas a poner a varios así en su lugar ¿no? pero hay alguien en particular que de pronto ehm sí alguien alguien puntual que es muy inteligente y que hay una rivalidad me dice una rivalidad otra cosa hay alguien a nivel amoroso que te dije que va a querer hacer varios intentos para decirte algo está muy perdida esta persona en todo eh está como que con un camino nuevo hacia ti puede haber algún tipo de arrepentimiento también alguien que tiene un arrepentimiento pero que tal vez le cuesta acercarse también a pesar del arrepentimiento a pesar de lo que pasa a pesar de que quiere arreglar algún asunto contigo a nivel amoroso le cuesta porque ese arrepentimiento tal vez a ti no es suficiente tal vez no te basta tal vez no es suficiente para ti entonces tiene que buscar la manera de convencerte de que esto es posible ¿no? tal vez por lo que hizo tal vez por lo que pasó bueno como te dije el arrepentimiento tal vez tiene que ir acompañado por algo más ¿se entiende? entonces quiere hacer algo como para demostrarte que bueno que está todo bien o algo así o por lo menos por eso digo tiene varios intentos para decirte algo sin embargo yo siento que va a estar avanzando finalmente muy pronto no digo que sea para todos pero bueno acá está bueno vamos continuando a ver claro lo que pasa es que tuviste una vida muy tóxica o una situación en que realmente has entregado todo y hay algo como que te mató siento como que hay algo que fue muy transformador en tu vida como que como que si fuera la muerte tal vez hubo una muerte en tu vida también que fue muy importante alguien que falleció alguien que fue muy importante en tu vida y esa situación también cambió mucho tu vida ¿no? porque acá en la lectura hablamos de todo por supuesto veo a alguien que ha muerto y evidentemente fue algo muy importante y muy dramática la situación como tú la has vivido pero como estamos hablando de amor acá hay alguien que parece que de alguna manera o fue muy tóxica o fue muy tóxico o se pasó de la raya ¿no? por eso hay como un arrepentimiento tal vez lo que hizo fue dañarte seriamente el corazón las emociones ¿no? puede ser que te haya manipulado también alguien que te haya manipulado bueno te dije también hoy hace minutos que hay alguien que te siente como una rivalidad también puede ser que haya una rivalidad amorosa pero no te preocupes porque si es alguien que te importa si estás pensando en alguien que te importa yo veo que de pronto el karma el karma que has traído hay un karma que has traído que lo tienes como que romper vas a estar como que rompiendo como que si fuera un hechizo es un karma que has traído por eso a alguno de ustedes le va tan mal el amor porque es algo karmático que están como poniéndole esta vida y siento que hay algo o alguien que te va a ilusionar muchísimo y con esa persona vas a estar rompiendo el karma esto puede ser puede variar puede variar puede ser alguien en tu interés o no pero que realmente se va a presentar esta persona básicamente para que puedas romper con ese karma dos alternativas o rompes con el karma o hay alguien karmático alguien que de pronto impidió este amor impidió este amor sin embargo dos personas por separado se están ilusionando y es como que hay alguien que ve alternativas contigo es esa persona que tal vez tuvo varios intentos que tiene alternativas contigo que la siente exactamente que estaría dispuesta a hacer por todo de todo por ti estaría dispuesta a trabajar a hacer cambios a hacer lo que tú quieras tal vez esa persona que te manipuló también puede ser bueno vamos a continuar estás estás empoderado empoderado pero tú no confías mucho en ti no confía mucho en ti pero tienes mucha energía muy disponible te digo una cosa vas a estar pasando y los demás te van a mirar te van a mirar estás en un momento también o vas a entrar en un momento de mucha seducción así que hay que aprovechar esto también estás en un momento de seducción pero en un momento también de tomar las cosas con tranquilidad de tomar las cosas con tranquilidad bueno hay alguien que tiene que enfrentar sí o sí lo que siente por ti ¿ves? y es algo kármico puede ser un escorpión un signo de agua un cáncer un piscis también pero que tiene que enfrentar lo que siente por ti mira te dije que alguien tiene algo kármico que tiene que enfrentar y acá sale la carta ¿no? hay muchas cosas inconscientes tal vez es alguien inconsciente tal vez fue inconsciente lo que hizo tal vez ¿sabes qué siento también? que es alguien que le gusta que lo persigan ¿no? tal vez tú no entendías a esta persona no entendías ¿por qué? porque era difícil pero ahora se da vuelta la cosa no entiende no te entiende a ti alguien no te entiende a ti ¿por qué? porque no saliste a buscarla a buscarlo es alguien que le gusta que lo persigan que estén detrás de esa persona o algo así algo así siento ahora tiene que madurar y tiene que enfrentar lo que siente porque de lo contrario tú vas a abandonar no digo que sea para todos es el caso también de aquellos que están solos o solas y escucha muy bien porque hay un amor muy cerca muy cerca pero tú no te das cuenta tienes que mirar un poquito más desde el punto de vista amoroso algunos de ustedes no se dan cuenta que están en esa seducción y hay alguien si estás solo o solo que de pronto te puede llamar la atención pero que es un poquito inconsciente como que no te das cuenta de esto no te das cuenta es cierto también que hay alguien que no ayuda es alguien que por ejemplo no ayuda mucho a que te des cuenta ¿no? porque también está en un proceso de soltar cosas está en un proceso de enfrentar sus emociones está en un proceso oscuro ¿no? alguien a nivel amoroso si estás solo o solo ¿no? estoy hablando entonces es como que se van a estar cruzando no pensaban enamorarse no pensaban nada serio y de pronto comienza despacito algo así que hay que estar bien atentas atentos también tienes que reactivar un poco tu vida social en el caso en el caso de que estés alejada de la vida social si estás totalmente solo solo pero tú tienes una actitud así como que quieres cambiar tu vida y tienes el poder de cambiar tu vida hay alguien que tiene que enfrentar lo que siente contigo lo tiene que enfrentar te digo algo esto es para todos ustedes hay alguien a nivel amoroso que no solamente tiene que enfrentar el amor o lo que siente sino que también tiene que enfrentar a alguien tiene que enfrentar a alguien en su vida y hay muchas cosas que tienen que salir a la luz hay muchas verdades que tú no conoces con respecto al amor con respecto a este amor que está llegando a tu vida así que bueno vamos a continuar pero no te preocupes porque van a haber varios intentos o sea si pasa algo te encuentras con alguien a nivel amoroso y no se da bueno no te preocupes es parte de la vida es parte del proceso tienes que consultar a un ser espiritual siento que tú tienes que estar en este momento meditando haciendo una decantación y una purificación porque yo veo que hay algo que quieres cambiar en tu vida en tus sensaciones en tus emociones que de pronto lo quieres cambiar y te cuesta muchísimo te cuesta muchísimo bueno hay ayuda divina y hay ayuda que está muy cerca que la tienes que ir a buscar puede ser que tengas que ir a un grupo de meditación un grupo no sé pero tienes que hacer algo tienes que conectarte con personas muy espirituales que te van a estar ayudando a sanar tu corazón también y a sanar muchas cosas que inclusive algunos de ustedes no saben que están así tan poquito caídos así que bueno veo también que hay algo en tu vida personal en estos momentos que te cuesta resolver bueno hay algo que te cuesta resolver tal vez te cuesta mucho la vida te cuesta algo en el trabajo que te cuesta mucho como que no das más como que estás muy cansado muy cansado bueno te digo algo hay alguien acá no es amoroso esto que vas a recibir una ayuda celestial celestial para ayudarte en un tema laboral o en un tema puede ser legal también pero es algo sí que tiene que ver con tu vida de trabajo de dinero algo así así que bueno bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos a todos Música